La civilización griega existió del año 1200 a.C. al 146 a.C. y estuvieron ubicados en el Maregeo. Ellos se vivían por polis, es decir ciudades, las principales eran Esparta y Artenas. Se vivían de esta forma, ciudadanos, los reconocidos como ciudadanos eran todos los hombres libres que definían las leyes y se ubicaban en el ágora para definirlas por votación. Y los no ciudadanos eran los esclavos, las mujeres y los niños. De los griegos nos dejaron lo siguiente, principal las olimpiadas como las conocemos ahora, el teatro, el arte moderno en la actualidad, además de esto dentro del teatro tuvieron la arquitectura que conocemos ahora de los teatros, que la conocimos luego por los romanos. Del arte griego también vemos que los separaron por géneros, comedia, tragedia y drama. Ellos también nos dejaron la arquitectura como la conocemos ahora, además pasaron al plano civil, pues antes era solamente con una connotación religiosa. También nos dejaron la literatura, ellos tomaron el alfabeto fenicio, lo fueron modificando hasta el alfabeto actual que tenemos. Dividieron la literatura por géneros. Uno de ellos es el épico, el más conocido es la Iliada con Homero. El género lírico, que es la poesía, una de sus mayores exponentes fue Zafo de Mitilene. La oda, que es una composición poética en forma de canto o en un tono muy elevado. Y el epitafio, que es el texto que honra a los muertos y son los epitafios que conocemos actualmente en las tumbas. Los griegos también nos dejaron la filosofía, ellos pasaron del pensamiento mitológico al pensamiento racional y fue por medio de la tecnología y la ciencia que descubrieron este tipo de pensamiento. Los mayores filósofos fueron Platón, Aristóteles y Sócrates. También nos dejaron las ciencias exactas. Entre sus mayores exponentes están Tales de Mileto, Pitágoras, Arquímedes y Eratóstenes. Además, la política como la conocemos ahora, con la democracia, su mayor exponente fue Pericles y nos dejó como la participación ciudadana y todo lo que el pueblo puede aportarle a la democracia. Además, fueron como los primeros exponentes en la Constitución, dejando límites en la ciudadanía. Por otro lado, fueron los primeros en manejar un sistema monetario con la moneda y con la y su moneda se llamó el Dracma. Fueron grandes navegantes, ellos crearon barcos y el sistema de velas y de remos. Y finalmente, nos dejaron la medicina con Hipócrates, que fue quien vio la medicina de una manera más humana, creando una relación más íntima entre paciente y médico.